Este sábado a las 9 y minuto paranormal, ¿Quién te ve? te trae un especial que si no te mata de miedo, te matará de la risa. Chacarón y el primo viven una actividad paranormales. Eso seguro tuvo que haber sido viento. Te traemos la lista de los disfraces panameños del momento más fáciles y baratos de hacer para que te sobre plata pa' carnavales. Y la tan esperada parodia de The Walking Dead, hashtag si fuera en Panamá. Este sábado a las 9 y pico, ¿Quién te ve en Halloween? ¡Suscríbete al canal!